Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo. Soy Paula Contreras y este programa lo realizamos desde el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Nutrición y Dietética. El capítulo de hoy trata de algo súper entretenido, es de cómo podemos mejorar la alimentación de la comida rápida, del consumo de comida rápida y transformarla en una comida que sea no tan ultraprocesada. Para eso tenemos de invitada a la nutricionista María José Rojas, la cual se dedica al área de pediatría, específicamente en la parte de atención primaria. ¿Cómo estás María José? Muy bien Paula, muy agradecida por la invitación hoy día a participar en este programa. Qué bueno, me alegro que hayas aceptado la invitación. María José, cuéntanos, ¿qué es primero que todo la comida rápida o qué se considera comida rápida? Bueno, como comida rápida en realidad no tenemos una definición estándar, pero si tuviésemos que hablar sobre este concepto, es más bien fácil de definirlo, que es como esta típica comida que tenemos acceso rápidamente y que además tiene como algunas características nutricionales por las que destaca, que muchas veces son densas energéticamente, son ricas en grasas saturadas, azúcares simples, dependiendo en realidad de la preparación que consumamos. O sea, como alimentos ultra procesados, ¿cierto? Como que no son tan nutritivos como si se los sacáramos natural de la mesa, perdón, de una parte a la mesa. Exacto. Oye, ¿tenemos algún dato sobre la cantidad de comida rápida que consumen los chilenos? Sí, te iba a hablar sobre eso. Posterior a la pandemia se realizaron algunos estudios y se vio que aproximadamente el 63% de la población en Chile, posterior a la pandemia, consumía una o dos veces a la semana comida rápida. O sea, es que igual la comida rápida viene a simplificarnos un poco el tema del tiempo de preparación. Exacto. Pero no es simple y no es nutritiva, porque igual, claro, nosotros la compramos, pero es mucho más tedioso poder realizarlo y nutricionalmente no es tan buena. O sea, ¿qué nos aporta la comida rápida? Exacto. Como dije anteriormente, como son alimentos ultra procesados, van a tener hartos ingredientes que van a ir como en función de poder conservarlos más tiempo. Son ricas en grasas saturadas, grasas trans, azúcares simples, la densidad energética es mucho mayor. Como yo dije anteriormente, que esto quiere decir que en poquita cantidad, en pequeñas porciones, tenemos hartas calorías. Ya, como mucho aporte de nutrientes. A lo largo nos puede provocarse esta patología. ¿Qué patología nos podría provocar el consumo de comida chatarra o de comida rápida? Mira, principalmente son más que nada enfermedades crónicas como la dislipidemia, que es el colesterol alto, la hipertensión, diabetes y también obesidad o incrementar el peso. Porque, como dije anteriormente, son súper densas. Usualmente no nos comemos las porciones que nos recomiendan. Entonces, ahí, sin darnos cuenta, comemos hartas calorías. Oye, ¿y cuáles son las comidas rápidas más consumidas? Mira... Bueno, perdón que te interrumpo, pero talca es como típica el completo mojado. Sí, eso mismo iba a decir. Tenemos en talca lo típico es el completo, pero si pensamos en ensaladas, está la pizza, las hamburguesas, las papas fritas, sopa y pillas también podríamos incorporarla porque en talca igual se venden hartos, se ven hartos carritos. Ya, y si vemos preparaciones dulces pueden ser las donas, los pasteles, los dulces en general. Oye, ¿las churrascas entrarían dentro de esta comida rápida o no es tan terrible como un completo? Yo diría que no es tan terrible porque si nos damos cuenta, las churrascas igual es una preparación similar al pan. Entonces, en realidad yo no las consideraría... Es una comida rápida, pero es como de las mejores dentro de la oferta que tenemos acá. O sea, va a depender de lo que le agreguemos a esa churrasca. O sea, si le agregamos un ave mayo no es tan saludable como si le agregáramos solo palta. Exacto. Ya, perfecto. Oye, y dentro de las preparaciones que nos trajiste hoy, cuéntanos un poquito más. Ya, entonces acá tenemos tres diferentes preparaciones, ya. Dos son saladas y una dulce, ya. Entonces, la primera preparación que tenemos acá es una pizza, ya. Y esta pizza es bien particular. La quise mejorar un poquitito haciendo la masa con harina de avena y semillas de chía. Ya, perfecto. Oye, pero esta masa, habitualmente, la masa de pizza, ¿qué tiene? ¿Cómo se prepara? Aparte de tener harina refinada normal. Claro, usualmente está la harina refinada, está el aceite, la sal y un poquito... Manteca parece que le agregan. Y creo que también tiene levadura. Ya. Ya. Si nos damos cuenta, no es una como mala preparación de la masa, pero sí, por ejemplo, requiere más tiempo porque se deja reposar. Y en el fondo estamos perdiendo un poquito el consumo de fibra, que es importante también dentro de... Pero igual le agregan otras cosas, o sea, los condimentos que tiene y como que igual la gente le hace un poco mal el consumir como esos alimentos tan salados que... Sí, sí. Bueno, personalmente te digo que es como bien como la... Sí, sí. Es que la verdad es que si pensamos, por ejemplo, las como grandes cadenas que venden pizzas, igual es como bien, como grasoso, son... Como ultra, ultra procesado. Pero ahí más que nada, como ver los ingredientes que le vamos a agregar a la pizza como para mejorarlo un poquitito más. Ya, y de lo que está acá, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo lo hiciste? Ya sabemos que tiene avena y chía y linaza. Ya. Sí, ya. Entonces, estas como tres ingredientes se juntan súper simple y hacemos la masita. Ya, pero esta es la chía. Exacto, esta es la chía. ¿Pero esto se agrega seco o hay que hacer algún proceso antes? No, no. Tenemos que hidratarla, más o menos esta cantidad de chía. Se hidrata en un tercio de taza de agua y la dejamos reposar un ratito y después mezclamos todos los ingredientes. ¿Y cuánto sería un ratito? Más o menos media hora. Vaya. Vaya, ya. También tenemos la harina de avena, que es súper simple la verdad de hacer. No necesariamente tenemos que comprar esta harina de avena del super. Podemos tomar la avena tradicional que tenemos y procesarla en una mini pimer, en una... Dos, tres, sí. Lo que tengamos va a valer. Exacto, sí. Ya, y todo lo demás la verdad es que es súper fácil de adquirir. Claro, no es una gran novedad lo que tiene la pizza, pero sí es de buena calidad. Claro, porque yo veo queso, veo una salsa, veo tomate, palta, aceituna. A lo mejor son de los otros ingredientes, pero son cosas que podríamos tener de fácil acceso. Sí, súper, súper fácil de acceso. Acá tenemos, por ejemplo, el queso, que la verdad no se agrega mucha cantidad, entonces no sería tan mal o perjudicial para la salud, pero puede ser perfectamente en láminas de queso. Pero, si es en láminas, ¿nos recomendarías cortarlo antes de agregarla o colocar la lámina entera? Sí, o sea, para que rinda más en la preparación, ideal cortarlo en tiritas para que quede como más esparcido en la preparación. Y así ponemos menos, bueno. Exacto, sí. Una estrategia también para disminuir un poquito el consumo. Ya, ¿y los tomates? ¿Sirve cualquier tomate? Exacto, sí. Acá para fines como demostrativos, pusimos tomates terry, pero en realidad no sirve el tomate común y corriente. Ya, ¿qué propiedades la verdad es que tienen las mismas que estos dos ingredientes? Ya, y después decoraste, hiciste la masa, ¿cuánto te demoraste más o menos en hacer totalmente la preparación? Lo que más demora va a ser el tema de la hidratación de la chía que tenemos que dejarla, pero en realidad no necesitamos como... Hidratarla durante tanto tiempo. Claro, sí. O sea, más o menos la preparación la sacamos como en 20 minutos, que es como la cocción de la masa y listo. Ya, ¿y esa cocción la podemos hacer en un horno, en un sartén? ¿Cómo la podemos preparar? Sí, en un horno igual sería más ideal porque así la cocción queda como más uniforme, pero puede ser perfectamente en un sartén. Si es que no tenemos disponible un horno o en una freidora de aire también puede ser. Lo que podamos tener más fácil. Exacto, cualquier fuente de calor. Ya, y esta, bueno, no sé si ya querés mostrar nuevamente la pizza para que la puedan ver bien. Entonces... Se ve bien colorida. Sí, lo ideal es agregarle como ingredientes de todos los colores, rojo, verde, para que así podamos incorporar los diferentes nutrientes que tienen cada uno de los... Y cualquiera la podría consumir, adulto o niña. Exacto. No tenemos problemas. Sí, no hay ningún problema con que la consuman los niños porque la verdad es que no hay ningún nutriente que ellos tengan que excluir. Ya, perfecto. ¿Qué otra preparación nos trajiste el día de hoy? Ya, vamos a pasar entonces a la preparación dulce ahora, claro, que son unas donas. Se ven bonitas. Las donas también son súper, súper simples. Ya, también tienen como el ingrediente estrella que es la harina de avena. Ya, tienen cacao amargo, un poquito de alulosa, ya, que puede ser reemplazada por este endulzante en gotitas. Ya, tienen cuatro huevos y eso es todo. Pero esos cuatro huevos, la lulosa y la avena, ¿te alcanzaron estas más o menos? Son seis unidades. Entonces, la verdad es que la preparación... Son grandes. Son tres unidades y también me faltó ahí... No, no se ven, a ver. No, ahí se ven. Se ven súper, es una dona como del tamaño que uno compra. Sí, es una de las típicas que uno compra. Sí. Y la preparación en general es súper fácil. Me demoré más de cinco minutos, o sea, más o menos cinco minutos en realizar la mezcla y después al horno 15 minutos. O sea, era avena, cuatro huevos y alulosa. Y cacao amargo. Vaya cacao. Y después tú lo bañaste en chocolate. Exacto. Chocolate que está aquí, que este es de 50% cacao. De cacao. ¿Lo derretiste en el microondas, en una tacita? Puede ser en el microondas. Yo lo derretí a baño María. Ah, ya. Pero sí, la verdad es que se ocupa bastante poquitito de chocolate amargo. Oye, esto tiene como una cosa naranja, ¿qué? Esa es como la opción no tan saludable. Porque es una mermelada de naranja. Ah, pero... Ya, pero sí, o sea, en realidad se ocupó más o menos una cucharadita de mermelada, así que no está para nada mal. Pero no es que no sea saludable, sino que a lo mejor tendría un poquito más de azúcar, pero por lo que aporta la naranja. Exacto, sí. Sí, porque no tiene azúcar, la verdad. Ya, y podemos usar otros toppings también. Ahí tienen frutos secos. La de acá, la que está ahí, tiene mantequilla de maní. ¿Cuál? ¿La puedo tomar? Sí, tómala. Esa tiene mantequilla de maní también y cobertura de chocolate. Así que, vamos a subir. Ya, ya, y la última preparación, ¿qué vemos por allá? La última preparación es un completo, que es muy típico de Talca, así que no podíamos... No, este está calentado. Sí, está tostado. Ya, pero es súper típico de Talca, así que no podíamos dejarlo pasar. Si bien este completo no va a ser como bajo en calorías, sí podemos hacer pequeños cambios para poder ir mejorándolo. Ya, en este caso, este tenía carne, ya, este específico tenía carne de soya, pero podemos hacer un pino con carne molida, cebollita, y hacer como un tipo haz, ya, que nos va a ayudar en el fondo a cambiar esta carne o esta bienesa, que no es como... Es como ultra procesado, digamos, en comparación a la carne. No es tan beneficiosa por este alimento que es como rico en hierro, ya. Y además, este completo tiene esta salsita, que es... Ah, no, es mayonesa, yo pensé que era mayonesa. No, es mayonesa, es una salsa de yogur con cilantro y ajo. Ah, perfecto. Pero le podemos agregar cualquier otra cosa, así, boletes, condimentos que tengamos en la casa. Exacto, sí, la que más le guste a ustedes. Cualquier hierba se puede utilizar. Y con estos simples cambios podemos ir mejorando un poquitito su composición, su calidad nutricional. Claro, o sea, ya no tendría tanta grasa, porque la mayonesa ya se sacó, se saca la bienesa, que una bienesa tiene aproximadamente entre 15 a 20 gramos de grasa. Sí. Ultra procesado, digamos, que ya dijiste que no era como carne. Exacto. Sino que en realidad tendríamos que ir... A lo mejor las calorías se mantienen, pero el aporte de grasa es menor. Claro, la calidad nutricional es mucho mejor. Es mucho mejor, ya, perfecto. Sí, sí, sí. Y eso, lo otro es normal, le cargaste Skeptu. Sí, lo otro es normal, Skeptu es bienesa y la verdad es que con el tomate y la palta no tenemos problema. Claro, la verdad, a lo mejor solo tomate y palta tampoco sería tan terrible, va a ir dependiendo. Este sería como apto para un vegetariano, no vegano, porque igual hay... Sí, para un vegetariano, porque sí, la verdad es que no sabemos ahí si... Sí, porque tiene yogur, hay yogur. Claro, sí, sí, sí. Así que también tenemos esa opción para las personas que quieren, por cualquier decisión, no comer carne. María José, cuéntanos en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a comprar los alimentos al supermercado. A mí siempre me dicen, no vayas con hambre, porque como que uno mete todo al carro. Sí, 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 nos pasa siempre eso, que miramos como todas las cosas que son como más apetecibles y nos dan ganas de meterla, porque estamos con hambre y queremos comernos todo, ya. Pero siempre se recomienda que hagamos una lista con las cosas que tenemos en la casa, los ingredientes, planifiquemos durante la semana los distintos menús que vamos a tener para así no comprar de más. Y que podamos incluir todos los grupos de alimentos, siempre con verduras, con frutas, con alimentos que sean ricos en proteínas, ya grasas saludables. Y también tratar de evitar la compra de estos alimentos que sean como con estos sellos de advertencias, alto gen. Ya, pero primero si lo hablamos de ir a comprar y de programarnos, ¿cierto? La idea es que sea simple y nutritivo. O sea, buscar las mejores alternativas para que no nos demoremos tanto en el tiempo. Ya, eso es una parte. Y por otra parte es fijarnos en los sellos. Los sellos son estos negritos que son la ley que ahora tenemos que modificarla. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un alimento que tenga un sello y un alimento que tenga cuatro sellos? Ahí, o sea, principalmente van a ser los nutrientes críticos que van a tener. Ya tenemos estos cuatro sellos, altos en grasas saturadas, sodio, azúcar y calorías. Ya, entonces, un sello que a lo mejor podemos tener alto en sodio, quizás va a ser un alimento que no nos vaya a repercutir mucho en nuestra salud. Porque quizás la cantidad que usamos es menos poca. Claro, ya versus estos alimentos que tienen cuatro sellos que en el fondo igual nos van a ir a generar un poquito más de riesgo porque estamos consumiendo los cuatro nutrientes críticos que se han declarado. Ya, así que la verdad es que entre más sellos es menos saludable. Claro, peor calidad como nutricional va a tener el alimento que vamos a consumir. Ya, ¿por qué por ejemplo hay algunos alimentos que no tienen sellos pero sabemos que nos hacen mal? Yo he visto en la parte donde están los postres y veo, no puedo mencionar las marcas, pero veo que hay uno que no tiene sellos y yo sé que no es saludable o que no tiene una buena necesidad nutricional. Ya, lo que pasa es que hay como de repente ciertos vacíos como todas estas leyes, entonces muchas veces lo que hacen la industria es como bajar los gramajes. Entonces en menos cantidad obviamente no va a tener el sello porque la persona no se va a estar comiendo como estos 100 gramos por ejemplo. Te perdiste un punto importante, o sea las porciones el etiquetado lo hace por 100 gramos. Exacto, sí, se hace por 100 gramos y muchas veces este alimento tiene menos de la cantidad, entonces por eso no vamos a tener los sellos pero de igual forma sabemos que no nos hace un alimento que sea muy beneficioso. Ya, y cuando hablamos también de las porciones y cuando vamos a comprar, porque dice no sé 50 calorías, 100 calorías o la cantidad de gras o la cantidad de proteína, pero eso habla de una porción, cuando hablas por 100 gramos quiere decir que sería la porción o tenemos que fijarnos en cada envase. No, claro, o sea, para fines como nosotros siempre recomendamos cierta porción y la verdad es que no siempre se condice con la porción de los envases, claro. Nosotros tendríamos que fijarnos siempre como en la porción sugerida pero ir también a ver cuál es la porción que nosotros, o sea los nutris recomendamos porque muchas veces diferenar todo en el tamaño. Yo he visto por ejemplo en el queso estas diferencias, hay unos quesos que son dos láminas que dice que en la porción son dos láminas pero son así pavisita, delgadita. Y veo otra marca que es una lámina bastante más gruesa y que realmente dice media lámina o una lámina, entonces va a depender siempre de los envases, de lo que nos diga el envase. Claro, ahí es un punto súper importante el tema de los quesos, o sea, ahí es como la mayor diferencia que nosotros tenemos porque diste como en un punto clave, el tamaño de la lámina, ya. Entonces va a depender ahí lamentablemente en el queso el tamaño de la lámina y ahí siempre nos conviene como fijarnos en el etiquetado, en la parte de la porción, ya. Perfecto. Sí, porque sí, hay algunas que son bien gruesas que en realidad la mitad es la porción que nosotros debiésemos comer versus las otras dos. Hay otras personas que también les gusta comprar el queso entero, digamos viéndolo para una pizza, que es el alimento que tú trajiste. O sea, siempre va a ser mejor la lámina más delgada y tratar de cortarla para que también sea como que se pueda esparcir un poquito más. Exacto, porque en realidad el queso, si vienes a base de leche, igual tiene muchas veces harto sodio y un poquito más de colesterol que otro alimento. Perfecto. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Te damos las gracias María José por asistir. No sé si quieres decirle algo a la gente para que pueda hacer algún cambio en su alimentación o en las preparaciones. Sí, muchas gracias también por la invitación y la verdad es que la invitación para las personas en la casa es que se den un poquito más de tiempo en las preparaciones o en interesarse en, por ejemplo, cocinar. Porque la verdad es que muchas veces también como que no se nos ocurren las preparaciones y caemos en esto en el que voy a pedir algún alimento. Ya, entonces, si se dan cuenta, es súper fácil. Podemos hacer preparaciones que típicamente compramos en el comercio con ingredientes que tenemos en la casa. Así que la invitación es a cocinar más y hacerlo también un hábito familiar. Muchas gracias María José. Entonces nos vemos en el próximo capítulo de Simple y Nutritivo. Nos vemos. Chao. Chao.